El camino se abre y apareces en mi vida como un vendaval Miro tu cintura de sirena y descubro que quiero bailar Llega el amor junto a la lluvia que cubre el oro mi alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tiernos, besitos tuyos quiero yo De ti, de ti Cuando vas descalza por la arena y por la lluvia te quiero besar Brilla notas de agua en tu melena y pareces salida del mar Llega el amor junto a la lluvia que cubre el oro mi alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tuyos, besitos tiernos quiero yo Llega el amor junto a la lluvia que cubre el oro mi alrededor De ti, de ti Vengo del espacio Buscando tu amor Buscando tu amor Vengo preparado Siguiendo tu amor Siguiendo tu voz Llega el amor Junto a la lluvia que cubre el oro mi alrededor Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Me da calor Llega el amor Junto a la lluvia que llena de luz mi corazón Yo solo creo que tu sonrisa evita el dolor Tu eres la lluvia que mientras moja me da calor Y un temporal de besitos tiernos quiero yo Besitos tuyos, besitos tiernos quiero yo El camino se abre y apareces en mi vida como un vendaval